A mí me sacaron por lo menos 10, 15 años de trabajo, estoy vendiendo el poco capital que logré hacer para subsistir, estoy pagando el alquiler, gracias a Dios no tengo empleado y bueno, hasta febrero o marzo calculo que va a llegar esto. Y si no, bajaré la parciana, porque después de 40 años de estar con este rubro, es imposible vivir sin que entre un peso. No hay competencias, entonces no hay premios. Hasta que no haya deporte, no hay torneo, y si no hay torneo, no hay premio.